Les presento a la octava maravilla del mundo. Algún día tendrá una gran estatua en la calle Chile y Perú, en San Telmo. Y allí irán todos los lincheras y todos los marginales del mundo a darle un beso a Albertito, el de la calle, a Albertito Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!